Calancho y calancho, plantas sin igual, las hojas curativas me hacen sentir especial. Tu heridas, calma el dolor, llena de vida a mi interior, calancho y calancho, amiga fiel, tu presencia natural me hacen sentir bien, fortalece mi cuerpo, mi mente y mi alma. Y me llenas de paz, como una dulce caña, en quemaduras y rosaduras eres un balzón, y en dolores musculares un alivio sano. Regulaste el sueño, calmas la ansiedad, y me llenas de energía con tu bondad. Calancho y calancho, amiga fiel, tu presencia natural me hacen sentir bien, fortalece mi cuerpo, mi mente y mi alma, y me llenas de paz, como una dulce calma. Calancho y calancho, amiga fiel, tu presencia natural me hacen sentir bien, fortalece mi cuerpo, mi alma, y me llenas de paz, como una dulce calma. Calancho y calancho, amiga fiel, tu presencia natural me hacen sentir bien, fortalece mi cuerpo, mi mente y mi alma, y me llenas de paz, como una dulce calma. Calancho y calancho, eres un alivio sano, eres un alivio sano, eres un alivio sano, eres un alivio sano. Tu esencia natural me hace sentir bien, fortalece mi cuerpo, mi mente y mi alma, y me llena de paz como una dulce carna.